En todas las cadenas de radio y esto es La Cholita y Clementino Gózalo Hay una cholita que ya quiere matrimonio Hay una cholita que ya quiere matrimonio Pero la cholita ni siquiera tiene novio Pero la cholita ni siquiera tiene novio La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino Que reglamentino ser galán de las novelas Que reglamentino ser galán de las novelas Perro Clementino ni siquiera tiene vuela Perro Clementino ni siquiera tiene vuela La Cholita y Clementino Desde el Barrio Bravo Desde el Barrio Bravo De la Ciudad de México De Andrés González Y su Sontepita Y saludito para la patrona que ya llegó Éxito original Sontepita Son Sontepita La Cholita y Clementino Hay una Cholita que ya quiere matrimonio Perro La Cholita que ya quiere matrimonio Perro La Cholita ni siquiera tiene novio Perro La Cholita ni siquiera tiene novio La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino Perro Clementino ser galán de las novelas Perro Clementino ni siquiera tiene vuela Perro Clementino Perro Clementino ni siquiera tiene vuela La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino ¿La Cholita y Clementino? La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino Cucucumbia, cucucumbia Saludo para Robin Revilla Saludo para Robin Revilla Deja hablar Para Robin Revilla República Zoninera ¡Gózalo! Para República Zoninera Y Robin Revilla ¡Gózalo! No los quiero tristes porque yo sí soy su amigo No los quiero tristes porque yo sí soy su amigo Voy a presentarle a la Cholita Clementino Voy a presentarle a la Cholita Clementino La Cholita y Clementino No erran la tristeza, esto es cosa del pasado Porque mis amigos están muy enamorados Porque mis amigos están muy enamorados La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino Que se escuche más fuerte ¿Dónde está el grito? Y esto es Desde el Barrio Bravo